Antes de arrancar con lo más bueno del video, les diré que este video va a tener mi vieja intro Así que me dicen en los comentarios que tal les parece, así que vamonos Que tal amigos, yo soy Jaime y bienvenidos a un vlog, comenzamos Bueno amigos, el video de hoy se va a tratar acerca de que les voy a hacer una reflexión Acerca de diciembre, este diciembre 2020, ya que es un diciembre bastante diferente a todos los que ha habido Y pues que mejor que darles una enseñanza y pues espero que les sirva de algo, así que acompáñenme Bueno amigos, ya estamos aquí en nuestra mesa, ya llegó diciembre, es una época de dar, de estar con las personas que más quieres No se trata nada más de regalos, la navidad de regalos, de cohetes y desmadre Sino que es una época que tienes que estar con tu familia, en vez de recibir tienes que dar también a la gente que más lo necesita Por ejemplo, no sé, alguna sudadera que no necesites, también la puedes dar, una que otra gorra Por ejemplo, la gente que trabaja todo el día en el sol y así Este, que más les venía diciendo, diciembre siento que va a ser un mes, este, bastante diferente a todos los diciembres Ya que, este, va a ser bastante diferente con esto de la época del COVID La verdad, este, pienso que va a ser un año, un diciembre bastante, bastante raro para ser sincero Porque uno en la navidad ya se preparaba, uno ya salía, hacía gusto con la familia Iba y convivía y así pues, y esta vez siento que va a estar como muy, como decirlo, muy limitado Muy, muy restringido y así pues, y siento que eso, este, no, no cuadra con lo que viene siendo diciembre, la verdad Por ejemplo, como les dije, este, yo en el canal no necesariamente lo tengo que grabar Porque cuando quiero ayudar a la gente, yo lo hago de corazón, no necesariamente lo tengo que grabar para ganar seguidores O, o así nada más Yo lo único que voy a hacer, va a ser regalar sudaderas que no, que no necesite chamarras, ropa, ropa de invierno más que nada Ya que se vienen las épocas heladas, ya estamos en las épocas heladas Y la verdad, este, que mejor que ayudar a la gente, que si lo necesita, la verdad Y quiero que también me acompañen en esa causa, de ayudar a la gente con esto del, con esto, lo del COVID, lo de diciembre Que va a estar lo de las heladas y todo esto Y pues, es donde, pues, contagios más se pueden expandir porque mucha gente se enferma de resfriado y todo eso Y vienen siendo casi, casi los síntomas del COVID Y pues, que mejor que ayudar a la gente Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Este, si estás viendo esto, ya sabes que te deseo un excelente y bendecido día Y ya sabes que yo soy Jaime y nos vemos en otro vlog Cuídense muchachos, bye